El concepto de fábrica personalizada, altamente flexible y auto-optimizada que plantea la industria 4.0 sigue considerándose una visión de futuro. Justamente por esta innovación es por la que apuesta el siguiente galardonado de la noche. Recibe el premio Tecnología siglo XXI en la categoría Smart Factory. White Mueller recoge el premio Don Josep Rovira Mañé, Managing Director, de manos de Alejandro Keijeiro, Coordinador de los Premios Tecnología. Buenas noches. Me van a permitir en un primer momento que facilite al suplemento por organizar un evento como este y en especial por el premio La Tecnología. Un elemento tan oscuro para la sociedad pero tan vital para la misma. Y es importante porque pienso que este tipo de eventos son los que permitirán dar un poco más de visibilidad a un sector oscuro, como he dicho antes. Por otro lado, agradecer el galardón que nos han dado. White Mueller es una empresa, como habéis visto, no es ni gallega ni andaluza, somos alemanes y nos dedicamos a desarrollar productos y soluciones para facilitar a las empresas en el tránsito hacia la industria 4.0 y conseguir que la industria española sea más competitiva en el mundial. Y por último, felicitar a todos los galardonados que hay aquí y desearles mucha suerte porque aquí representan el esfuerzo que se está haciendo desde este punto de vista por parte del sector. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos